Como esto desarrolla un sistema de fijación en el cerebro que es muy complicado deshacerse y provoca tanta adicción, más que la droga, el alcohol, porque cuando hablamos de pornografía por ejemplo te pueden quitar la combo, te pueden quitar tu celular, pero cuando estás en el cuarto solo pues no necesitas ir a comprar nuevamente más tecnología, más pornografía, simplemente puedes traer a tu mente lo que ya quedó grabado, lo que ya viste, crear fantasías en tu cabeza y eso hace que sea tan peligroso el tema de la pornografía y como destruye la vida de las nuevas generaciones. De hecho alguien hablando acerca de eso, él expresa lo siguiente cuando dice la he visto, me ha gustado, la he odiado, me ha atrapado, la he buscado, la he oído, la he vencido, la he visto, me ha ganado, me hace sentir mejor, me hace sentir peor, me confunde, me atrae, me engaña, me seduce, la rechazo, la borrezco, la deseo, la necesito, me enoja, me frustra, me golpea, me lastima, me encanta, la defiendo, la condeno, la dejo, la extraño, me derrota, me conquista, la supero, no lo sé, parece que incluso mi peor debilidad es más fuerte que yo. Y francamente es tan triste encontrar a muchos jóvenes de muy temprana edad atados a este tema de la pornografía. Habría mucha tela que cortar respecto a cómo esto ha afectado, por ejemplo, en las redes sociales y aunado al deseo muchas veces de señoritas de querer mostrarse atractivas, de querer sentirse deseadas, en ocasiones llegan al punto de exponer su cuerpo, de presentar imágenes muy, muy subidas de tono en las redes sociales para que los demás les den like, para que se sientan valoradas y apreciadas por los demás cuando en realidad lo único que se consigue es destruir la integridad de la persona. Pero es algo que está afectando de una manera seria. No voy a abondar un poco más en esto puesto que parece que más adelante se va a hablar un poco más. Pero quisiera mencionarles algunos de los daños de la pornografía en la vida de las personas. Una de ellas es que cuando uno se expone a este tipo de imágenes, se termina percibiendo particularmente a la mujer simplemente como un objeto sexual. Ya no se le da valor, ya no se reconoce la integridad y la identidad de la mujer que lleva la imagen divina puesto que también lleva la imagen de Dios y simplemente se le ve como algún objeto que sirve para provocar placer a la persona. Esto ha provocado en muchas ocasiones que las personas que se exponen a esto pierdan sensibilidad a las violaciones y sean personas agresivas sexuales. Otra de las cosas que encontramos como daños que provoca la pornografía es que cuando uno se expone a esto, llega un momento en el que uno no tiene que pedirle a su cerebro que le traiga imágenes eróticas a la mente. Simplemente lo hace de manera mecánica y en ese lado muchos mencionan que la persona llega a perder el control sobre lo que piensa porque su cerebro queda muy dañado por esas imágenes que ve. Además de esto, encontramos que las personas que miran este tipo de material luego terminan con un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de depresión, un sentimiento de soledad que obviamente no les ayuda a salir adelante en la vida. Hablando de aspectos sociales, por ejemplo, encontramos que estas personas empiezan a tener dificultad para tratar relaciones profundas con el sexo opuesto. Estos chavos, si lo queremos ver así, que se exponen a la pornografía, luego les cuesta tener una relación genuina con una señorita porque su cerebro constantemente los está empujando a pensar en cosas más que en una simple relación sana y genuina entre dos personas de distintos sexos. Además, encontramos que cuando hablamos de las repercusiones sociales en el tema de la pornografía, encontramos que muchos de los crímenes asociados a violaciones, acoso sexual, generalmente es el producto de personas que se han expuesto a la pornografía. Además de eso, encontramos que en ocasiones la persona se vuelve irritable. Ya ni siquiera sus amigos lo quieren porque él siempre está pensando en eso y está provocando un problema. Lamentablemente, encontramos que quizás antes se pensaba a los varones. A los varones son los que tienen ese clavo. Sin embargo, actualmente se ha encontrado que las señoritas también tienen estos problemas. ¿Qué hacemos con todo esto entonces? Entonces, yo quisiera, si pudieran ustedes sacar un lapicero y en una hojita poder ver cómo estamos nosotros con el tema de la tecnología. ¿Cómo nos va a nosotros? Y les voy a hacer un test. Les voy a pasar un test.